Nosotros vamos a iniciar hoy en este espacio una serie de entrevistas con los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Lawrence. Hacemos esto porque Lawrence es una de las ciudades con mayor incidencia en la comunidad hispana por su diversidad. Tenemos hispanos de todas las nacionalidades en Lawrence y eso nos permite tener en contacto con todos ellos y saber qué traen en su programa de gobierno cada uno de los aspirantes a ese puesto tan importante de la ciudad que es la alcaldía. Hoy vamos a comenzar esta serie de programas con una joven que se ha desarrollado en ese mundo político, estudió ciencia política y ha trabajado campañas de muchos líderes que tenemos hoy en puestos importantes en el estado y en la nación. Eso la califica para poder aspirar a un puesto tan importante como es la alcaldía de Lawrence. Vamos a comenzar esta conversación con Ana Victoria Morales Capellán, aspirante a la alcaldía de Lawrence. Ana, buenas noches, bienvenida a Hablemos. Hola Francisco, buenas noches y gracias por el honor de estar aquí con usted y la invitación. Y primero quiero que la gente, los televidentes, conozcan un poco de ti, o sea, de dónde procede, de dónde llega esta joven que quiere ser alcaldesa de la ciudad de Lawrence. Sí, bueno, para decirle, yo nací en la República Dominicana, en la capital, vine aquí a los siete años de edad con mi familia. Entonces yo sé lo que es inmigrar y dejar todo atrás para buscar y conseguir mejores oportunidades. Entonces para mí es realmente fue una experiencia que me impactó. Como niña a los siete años uno no puede expresarse como uno diga finamente. Pero fue algo que para mí fue duro ver todo lo que mi familia dejó atrás para poder echar hacia adelante y estar ahí con ellos, estar trabajando trabajos duros, lavando ropa, limpiando casas, en taxis con mi papá, viendo a mi familia hacer de todo para conseguir lo que es este sueño. Y para mí fue todo un honor estar con ellos en eso, pero también me di cuenta que si yo no realmente me preparaba para poder estar en una mejor posición educativamente, mentalmente y también en la vida, no podía yo echar para adelante con el sueño que mis padres dejaron atrás para mí. Entonces esa historia para mí es muy importante porque le tengo que dar honor a las personas que me dieron a mí la oportunidad de estar aquí primeramente. ¿Qué motiva a Ana Victoria querer ser alcaldesa de Lawrence? Claro, gracias por esa pregunta. A la persona a mí me hacen esa pregunta siempre porque me dicen y me dicen Ana, pero tú seguro sirve mejor en una posición estatal o en otro nivel o vete a otro sitio. ¿Por qué Lawrence? ¿Por qué tu ciudad? Y entonces a eso yo le digo, yo soy una joven de la ciudad de Lawrence. Yo vine aquí como todos los inmigrantes y me esforcé y ser lo que es trabajar duro para poder conseguir lo que uno quiere. Y lo que a mí me inspiró y la razón por qué lo quiero hacer es porque yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar de nuestra ciudad. Yo creo que estamos en una posición como ciudad ahora en donde hay jóvenes, hay personas profesionales y hay personas que realmente han querido ser una parte integral de lo que es el gobierno municipal y no hay oportunidades para eso. Entonces para mí, yo creo que mi experiencia como profesional, porque me eduqué y estudié ciencia política en la Universidad de Denison en Ohio, he trabajado en campañas y en oficinas de Senado oficialmente como asistente como asistente de prensa, como directora política, manejando eso lo que es trabajar en el sistema estatal con los representantes, asegurándose que la agenda de ellos va acuerdo a lo que uno quiere como clase obrera trabajadora en la ciudad de Lawrence. Entonces mi reto como la próxima alcalde de nuestra ciudad y con mi movimiento, nuestro movimiento, es poder crear acceso al sistema local para poder mejorar y darle luz a lo que realmente está sucediendo en Lawrence, que es que somos una comunidad que sigue creciendo, somos una comunidad que es educada y somos una comunidad que sí le importa a su gente. Y para mí la razón que realmente yo quiero ser alcalde es para poder traer esa representación y esa visión que nosotros no hemos tenido en la ciudad por mucho tiempo. Hablando de Lawrence, es una de las ciudades del estado de Massachusetts más diversa. Ahí vemos personas de todas las nacionalidades. Vemos en la Semana Hispana, en los eventos que se organizan. Esa congestura, esa mezcla de nacionalidades, de pensamientos, de personas, lo hace una ciudad incómoda de manejar, de poder entender el requerimiento de cada individuo. ¿Cómo tú enfrentarías eso? Claro, bueno, para decirle que como soy inmigrante, y lo sigo diciendo porque quiero que mi gente se sienta orgullosa de que realmente los jóvenes y los niños que ellos trajeron son gente que están echando hacia adelante y que somos parte de este sistema. Y por eso le sigo dando honor a la gente de uno, a los inmigrantes, porque yo soy ellos. Y no quiero que nunca se le olvide en esto, especialmente durante estos tiempos. Eso es sumamente importante porque yo hay orgullo en eso. Y creo que lo que yo traigo al sistema y a nuestro movimiento es que tengo la ventaja en donde yo me puedo manejar en ambas culturas. Porque mi cultura sí es la cultura americana, mi cultura sí es la cultura dominicana. Y sé cómo lidiar con ambas culturas para poder traer a la luz a los tópicos o los problemas que uno quiere que los representantes estatales y que el gobierno federal pongan atención y nos den los recursos para hacer el trabajo. Hablando de esos problemas, salimos a las calles de Lawrence y compartimos con muchos ciudadanos. Y muchos de ellos dijeron, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Qué le gustaría ver? ¿O qué le gustaría que el nuevo alcalde de la ciudad haga para que ellos puedan tener una mejor vida, una mejor Lawrence? En el próximo segmento, vamos a hablar un poco de esos temas que la gente quiere saber si tú estás en la capacidad de enfrentar cuando sea alcaldesa de Lawrence. Amén. A ustedes de No Se Muevan, estamos conversando con Ana Victoria Morales Capellán, aspirante a la alcaldía de Lawrence. Una ciudad muy diversa, una ciudad con muchos problemas y que consideramos que una persona con la formación de ella, tal vez puede enfrentar esos problemas, pero vamos a ver qué opinan los residentes de Lawrence, qué esperan de un nuevo alcalde en el próximo segmento cuando regresemos aquí en Hablemos. Porque hablando, nos entendemos. En Decebolladura y Pintura hay muchos. El número uno, Moreno Aurocolision. Continuamos aquí en Hablemos, estamos conversando con Ana Victoria Morales Capellán, aspirante a la alcaldía de Lawrence, una mucha joven, con mucha formación política, ha estado en campañas de muchos líderes que hoy están ocupando puestos importantes en el Estado y en la Nación. Ana Victoria, antes de la pausa comentábamos sobre los requerimientos de los ciudadanos de Lawrence. Le voy a dar playback a una encuesta que hicimos, o un, como digo, un encuentro con algunos residentes de Lawrence para que vean qué opinan ellos ahí de tener. La gente depende mucho de que las autoridades hagan su trabajo. Entonces necesitamos que traten de bajarnos la renta, por ejemplo. El próximo alcalde me gustaría que cambiara un poquito más la limpieza de las calles. Pudieran poner alguna seguridad en las escuelas. La renta baja un poco más y las calles de mejores. Que cambien las calles y las viviendas. La carretera, donde hay mucho hoyo, la educación, la escuela. Hay coincidencias en educación, en seguridad, en las carreteras y en salud. Vamos a comenzar. Eres de Lawrence, no es un secreto para ti, todo lo que está viviendo Lawrence, cuáles son las necesidades del pueblo. ¿Qué tienes tú en tu plan para la seguridad de la ciudad? Bueno, primero quiero comenzar a darle gracias a nuestras personas que están en servicio a la ciudad. Porque ellos realmente, cada persona se esfuerza y hace su trabajo como puede hacerlo. Y con la disposición que lo quieren hacer bien. Entonces, muchas gracias a nuestros policías que están ahí, que están haciendo su trabajo. Como alcaldesa y con nuestro movimiento, yo espero mejorar el sistema, no es solamente mejorar el sistema de seguridad. Pero es crear un sistema de comunicación con el departamento de policía, que ya lo están haciendo. No están haciendo un mal trabajo en eso. Pero sí lo que creo que debemos de mejorar es poder valorar el trabajo de ellos más. Darles a ellos la oportunidad de integrarse a nuestra comunidad. Ya lo están haciendo porque hay muchos jóvenes latinos que ahora son parte de la policía en Lawrence. Y eso es un reto que el alcalde actual ha podido conseguir. Entonces, a ese señor se le tiene que dar las gracias por eso. Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer cuando lleguemos a la alcaldía es que tenemos que asegurarnos que esos jóvenes se queden ahí. Que esos jóvenes tengan los recursos que necesitan para hacer su trabajo bien. Para ser íntegre en la comunidad. Para asegurarse es que ellos puedan comprar sus casas en Lawrence. Comenzar su familia en Lawrence. Y que sean parte de las escuelas. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso con contrato para nuestros policías. Hacemos eso con contratos de trabajo para cada empleado que está en la ciudad. Porque si nosotros valoramos el trabajo de ellos, que no es un trabajo que es fácil. No es fácil ser policía. No es fácil ser una persona que esté en el servicio público. Entonces, con mi administración, con Dios delante, yo me comprometo a asegurarme que los policías, que el Departamento de Seguridad de esta ciudad, tenga su contrato. Tenga manera de cómo asegurar su trabajo, pero que realmente sea una parte íntegra de lo que es ser un policía en la ciudad de Lawrence. Que vean a la gente de uno y que entiendan que ellos están ahí por ellos y que están ahí para servirle a ellos. Pero también lo tienen que proteger. Y eso es todo el mundo, documentado o indocumentado. Y eso es algo que quiero decir claro, porque la gente de uno importa. Y si el sistema de policía y el sistema de seguridad se les da el respeto que merecen y se les dan también el acceso que merecen a un buen trabajo con un buen sueldo y un buen contrato, yo sé que ese sistema puede mejorarse. Y a ellos muchas gracias, de verdad, de todo corazón, porque yo sé que salen a hacer un buen trabajo todos los días. Antes de formular la próxima pregunta, primero, de forma particular, te quiero felicitar. Y me siento muy orgulloso de la respuesta que diste en cuanto a las cosas buenas que haya o no haya hecho el alcalde presente. Porque cuando tú reconoces la parte positiva de otra persona, es una persona limpia, es una persona sin malicia. Una persona que sabe que alguien hace algo bueno y que tú lo puedes mejorar. Por eso te felicito. Gracias. Un tema que se le gusta relucir es el asunto de la vivienda. El alto costo de la renta, la falta de unidades para las personas de bajos ingresos. Sabemos que hay proyectos que dependen mucho de la parte estatal. Que la alcaldía local no puede hacer ese tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo tú manejarías esa relación de gobierno local con gobierno estatal para lograr proyectos como el asunto de vivienda? Lo que yo estoy pensando es, yo tengo la experiencia en trabajar en la casa estatal, en Cabaldeo. Tengo muchas buenas relaciones con los representantes estatalmente. Y es algo que tengo mucho honor en eso porque, orgullo, uno dice, porque no hay mucha persona como yo que están haciendo ese trabajo. Y quiero traerle a luz que la representante NIRCA y el representante Conony, que no son de Lawrence, están trabajando en una ley que estabiliza las rentas en las ciudades como la ciudad de Lawrence. Y yo como alcalde, yo como su próxima alcaldesa y con nuestra administración, me aseguraría que nosotros trabajemos con los representantes estatales sin o que sea, si son de Lawrence y si no son de Lawrence, está bien. Porque muchos de ellos sí están trabajando en legislaciones que nos van a afectar. Pero con ello yo me comprometo a asegurarnos que esa legislación para poder estabilizar las rentas realmente venga a luz en la ciudad, pero también estatalmente se mueva en la casa estatal. Porque voy a decirle algo, este problema de vivienda es un problema realmente que nos está afectando a todo el mundo, hasta a los niños. Porque los jóvenes que tienen la edad de trabajar, están trabajando y están preocupados porque no saben si pueden pagar la renta. Entonces vamos a decir, si nosotros tenemos una población en donde el promedio de cada casa en Lawrence de una familia es $25,000 al año, que resulta que están ganando el sueldo mínimo. ¿Cómo es que la renta para un apartamento de un cuarto, de dos cuartos, es más de $15,000 dólares? $1,500 dólares, mucho para una familia trabajadora obrera que está trabajando y está ganando un sueldo mínimo. Entonces como comunidad no podemos parar solamente para hablar de la situación. Y no podemos solamente decir, oh, vamos a crear más viviendas. Tenemos que reevaluar lo que está sucediendo en la comunidad. ¿Qué es lo que están haciendo los propietarios de casa para poder mejorar las viviendas? Para asegurarse que cada casa y cada apartamento está acuerdo a las leyes locales y estatales. Porque eso es algo que me preocupa a mí mucho, que las familias de uno estén viviendo en cuartos y en apartamentos en donde no deben de vivir. Entonces primero tenemos que educar. Tenemos que incrementar el nivel y también la esperanza y lo que nosotros esperamos de nuestro sistema. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Y después tenemos que asegurarnos que la gente que son dueños de casas, de apartamentos, apartamentos bellos, que están convirtiendo nuestra comunidad en riqueza, que es algo bello. Pero tenemos que asegurar que ellos tengan en mente la clase obrera, la gente de uno. Que en prosperidad hay gente y la gente son parte de esa prosperidad. Entonces si lo apartamento y la renta es muy alta, ¿cómo ellos esperan que nosotros vamos a ser una comunidad saludable en donde los padres estén presentes y se pueda pagar esa renta? Una de las preocupaciones mayores en los hispanos es la parte de las carreteras o las calles, en este caso, que tiene que ver mucho con las decisiones estatales. Casi siente que los presupuestos de la ciudad no son suficientes para hacer un cambio total en las calles. Y la otra parte es la educación. Vamos en el próximo segmento a tratar esos temas, a ver qué plan tú tienes como alcaldesa para solucionar esos problemas en la ciudad de Lorenz. En Decebolladura y Pintura hay muchos. El número uno, Moreno Eurocollision. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad que si usted tiene problemas con su auto de cuanto a desaballadura y pintura, nuestro número uno es Moreno Eurocollision, a quien le damos las gracias por siempre estar con la comunidad, por apoyar programas como esto que dan la oportunidad a la comunidad de expresarse, que trae los temas que son importantes para nuestra comunidad. ¿Cómo solucionarías tú el problema de las calles de Lorenz? Bueno, esta respuesta es larga. Acabo mis relaciones con políticos estatales. Tenemos estas relaciones hechas. Como comunidad van a tener una líder, una representante, una alcaldesa y un movimiento que entiende el sistema estatal y entiende lo que se tiene que mover para mover leyes, para asegurarse que le da beneficio a la comunidad de Lorenz, a la comunidad de inmigrantes que somos. Entonces, eso lo tenemos ahí. Eso también tiene que ver con nuestro presupuesto. La idea que uno tiene que tener buenas relaciones con el gobernador y eso, eso lo tenemos. Lo que tenemos que trabajar como comunidad es asegurarnos que cada uno de nosotros somos parte de lo que es Florence, de lo que es la calle, la limpieza, de lo que es uno poder tener orgullo de ser parte de una comunidad limpia. Entonces, mi reto a mi comunidad, porque yo no lo voy a hacer sola, yo no voy a llegar a ser alcalde sola, pero mi reto a mi comunidad es que por favor comiencen a ayudarme con eso. Intégrese a nuestro movimiento y comience también a limpiar su frente. Como yo lo hago, comiencen también a limpiar el frente de sus negocios si lo tienen, porque así nosotros comenzamos a inculcar el orgullo de lo que es ser parte de esta comunidad y de nuestro movimiento. Pero vamos a añadirle un ching más de eso. Vamos a hablar de los contratos que tenemos en la comunidad para asegurarse que las calles y las carreteras, pero las calles estén ya terminadas bien. Tienen que ver con dinero. Nosotros sí, con Yoselante, vamos a tener el presupuesto que necesitamos tener para poder arreglar las calles. Pero también tenemos que comenzar y preguntarnos, ¿quiénes son las personas que nos están arreglando las calles? ¿Son personas que son de Lawrence? ¿Son empresas y son negocios que son locales? ¿Son gente que están buscando contrato de aquí, que le están mejorando sus vidas? Esa pregunta como comunidad la tenemos que hacer porque yo como alcalde me comprometo, porque es un compromiso con nuestra comunidad, que cuando el trabajo se haga en la comunidad de Lawrence, que nosotros realmente veamos y examinemos lo que es los contratos locales, los contratos para los trabajadores que tienen su licencia para trabajar en las calles y que son compañías locales que le están pagando a sus empleados lo que le deben de pagar el sueldo mínimo de este estado con sus contratos porque eso va a mejorar el trabajo y la calidad del trabajo. Porque si usted tiene una persona de su comunidad que le está arreglando, vamos a decir, la calle Essex y es una persona que es de Lawrence y está pagando sus impuestos y tiene a su familia ahí y la comunidad le ha dado prioridad a su negocio porque es de la comunidad y porque es un negocio pequeño que está realmente dándole trabajo a la gente de uno, a la gente obrera, trabajadora, que tienen lo que tienen que tener para poder hacer el trabajo. O sea, ¿cuánto quiere decir que tu empeño es que lo que se invierta en la reconstrucción de Lawrence se quede en Lawrence? Así es, así es. Y así yo no creo, yo sé que como comunidad nosotros vamos a mejorar las calles, vamos a mejorar la limpieza, porque ya como comunidad ustedes se están comprometiendo conmigo, con este movimiento que vamos a comenzar a limpiar nuestras calles y también a tener orgullo en eso. Pero como alcaldesa yo sí me voy a asegurar que esos contratos y esas personas que están haciendo su trabajo, que ese proceso realmente se examine, porque le debemos eso a nuestra comunidad, que la gente de uno tenga acceso a los contratos locales para hacer un buen trabajo, porque nosotros sí trabajamos bien y duro, usted lo sabe eso. Eso lo sabemos, pero no se muevan, porque cuando regresemos continuamos hablando aquí con Ana Victoria y hablaremos ya al final un poco de la educación, del sistema educativo de la ciudad de Lawrence. Cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. En Descebolladura y Pintura hay muchos, el número uno, Moreno Aurocolision. Ana Victoria, antes de la pausa hablamos de la parte de la educación. Sabemos que el sistema educativo de Lawrence por años ha sido inestable. Esto que a punto de que el Estado tuvo que apoderarse del sistema educativo. ¿Qué planes tú tienes para poder trabajar con la comunidad y trabajar con la parte de la educación? Sí, a mí me encanta esta pregunta, claro, porque lo primordial en una comunidad es la calidad de la educación, es la calidad de los padres que se involucran y que son parte de ese sistema. Pero actualmente nosotros estamos bajo el poder del Estado y eso es algo que no vamos a poder combatar de una vez. Pero sí es algo que los padres que están oyendo tienen que saber que deben de esforzarse para ser parte ya de lo que está pasando en el sistema escolar, porque el Estado tiene control de lo que sucede en las escuelas. Entonces con nuestro movimiento y nuestra administración le quiero decir que casi todos los jóvenes que están elegidos por el electorado aquí en Lawrence, el comité escolar, son todos parte de mi comité político. Y eso fue estratégicamente para asegurarnos que la próxima alcalde y el próximo movimiento y administración entienda que lo primordial es la educación. Y yo tengo confianza que estos jóvenes, muchos de ellos que tienen su bachelor's, que tienen sus maestrías, que son jóvenes de la ciudad de Lawrence, que saben lo que es criarse en su comunidad, que ya están trabajando en encuestas para poder entender qué es lo que los padres en la ciudad de Lawrence le gustaría ver en sus escuelas. Están trabajando con los jóvenes ya como parte del equipo mío y también como parte del proyecto, porque son con el comité escolar y están haciendo un buen trabajo. Realmente no tienen poder, pero ellos están organizándose, porque con Dios delante, Lawrence va a tener sus escuelas en sus manos, porque lo vamos a hacer y vamos a trabajar con eso. Pero para decirle que estos jóvenes, todos tienen su preparación para hacer ese trabajo, y yo orgullosamente lo tengo como parte de mi comité. Y yo sé que lo que ellos necesitan es un líder y un alcalde que los respalde y que le dé una plataforma para poder mejorar nuestras escuelas. Y eso es lo que vamos a hacer, porque yo realmente sé y estoy convencida que uno puede realmente mejorar la calidad de vida de una comunidad si la educación es lo primordial en lo que se hace, porque la educación es lo único que no le podemos quitar a nuestros hijos. Esa es la base del éxito y del desarrollo. Así es. Ana Victoria, antes de irnos, te quiero hacer unas preguntas cortitas y me responde, así, cortito, porque tenemos dos minutos exactamente. ¿Qué significa la familia para ti? La familia es todo, es primordial. Cuando la vida se te ve como que se está cayendo, cuando no se ven dificultades, la persona que se va a esforzarse contigo es tu familia. Entonces, honrelo siempre, porque para mí es lo total. Primero Dios, segundo mi familia, pero siempre están ahí. ¿Qué piensa tu papá de este proceso tuyo? Ellos están realmente, para ser honestas, preocupados, como todos los padres, porque esto es algo duro. Es difícil uno enfrentarse a su comunidad para poder darle más oportunidades y esperanza a ellos con coraje, que el trabajo se puede hacer. Entonces, los padres de uno, ellos sufren mucho cuando ven sus hijos hacer algo que no es fácil, pero se va a lograr. ¿Qué significa la amistad para ti? Yo no estuviera aquí si no fueran por mis amistades. Esos muchachos me tienen a mí con una esperanza. Mira, hay días que yo me levanto, que yo digo, señor, ¿cómo es que estamos haciendo esto? Y ellos me mandan mensajes, llegan a la casa mía con algo de comer, me hacen la agenda del día que vamos a hacer. Y yo, sin ellos no estuviera aquí, porque la amistad, eso es lo que uno, ya cuando mami y papi no pueden más, y los abuelitos y las hermanas como que ya no pueden, esa gente de uno están ahí un 100%, y a ellos les doy toda la gracia por su apoyo, y por ser parte de mi equipo, y por realmente esforzarse en esto, porque son parte de mi sueño. ¿Qué harías, Ana Victoria, diferente a Dan Rivera? Sí. Bueno, se pueden hacer muchas cosas diferentes. 40 segundos. Pero yo me comprometo en asegurarles que la representación que van a tener como alcalde es una representación integral, que realmente sea parte de lo que es mejorar la comunidad, y tienen que saber que con su próxima alcalde van a tener un alcalde que entienda los valores de inmigrante, y lo importante que es tener esos valores al frente cuando uno está haciendo su trabajo. Ana, lamentablemente se me terminó el tiempo, muy buena tu presentación, esperamos que tenga la oportunidad de conectar con esa ciudad de Lawrence, que el que sea próximo alcalde de Lawrence o alcaldesa, realmente haga los cambios que la gente está pidiendo a Boca, o sea, constantemente salimos a Lawrence, y todo lo que piden la gente coincide en esos cuatro puntos, lo tratamos, ya te he echado a la suerte, así que, éxitos. Amén, gracias. A ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos 35 minutos, como todos los domingos, compartiendo con nuestros líderes, con nuestras personas que siempre traen temas que son de interés para nuestra comunidad. La próxima semana seguiremos tratando los próximos aspirantes a la alcaldía de Lawrence para cumplir con este ciclo de tres programas que vamos a preparar para que nuestros amigos de Lawrence también tengan la oportunidad de conocer un poquito más cuáles son las personas que aspiran a regir los destinos de esta gran ciudad, una ciudad muy diversa en nuestra comunidad. Recuerden que los domingos cuando son exactamente las 11 de la noche, aquí, yo les espero para que hablemos, porque hablando, nos entendemos. Buenas noches, felices sueños, y recuerden, siempre el bien, nunca el mal.